El trabajo no es tu trabajo, es la que es real. El trabajo no es tu trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ir al fondo y encontrar la luz. Sé que sigues mis consejos y que estás aún muy lejos. Pero entiende que yo estoy aquí para encontrarte con tu voluntad. Gracias por ver el video. Sé que sigues mis consejos y que estás aún muy lejos. Pero entiende que yo estoy aquí para encontrarte con tu voluntad. Durante los sueños que te toman y que te abandonan. Durante los sueños que te toman y que te abandonan. Pero entiende que yo estoy aquí. Pero entiende que yo estoy aquí. Pero entiende que yo estoy aquí. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.